Néstor Picone, buen día. Buen día, qué buena noticia. Me levanto escuchando buenas noticias, escuchando a Horacio del Prado. Lo primero que escucho en el día es que grande, Horacio. Demasiados boquenses en la mañana de Juan Domingo. Y eso viene bien. Para salir a combatirse. Algunas gallinas deben andar por ahí. Nunca faltan. No hay cuervos aquí. Gallinas y cuervos. Picone, ¿van a hacer la Comisión de Defensa del Paraná? ¿Van a hacer una movida el 25? ¿Van a estar en la plaza? Sí, sí. Fíjate vos que... A ver, sobre todo por analizar un poco la situación que tenemos en la Argentina. El liderazgo más fuerte es el de Cristina, pero no por los votos, sino por la capacidad política que ella tiene de hablar y que su palabra tiene valor. De ahí para abajo, yo no encuentro muchos compañeros incluidos del espacio que tengan una voz con la potencia que tiene ella. Por la mística, por lo que hizo durante tantos años, bueno. Y nosotros en la mesa por la recuperación de la soberanía del Paraná y del Canal Magdalena, que no todos, por ejemplo, Mempo y Ardinelli no están en el frente de todos. Inclusive está impulsando un espacio con candidaturas alternativas y todo lo demás, dijo que sí, vayamos el 25 de mayo, pero con una de las líneas que ella tira, que por ahí no es la más tomada en cuenta. Es decir, tirarle propuestas para el programa. Nosotros creemos que el próximo gobierno del frente de todos, un gobierno popular, tiene que incluir la soberanía del río Paraná. En toda su extensión y en todos los temas, no es solamente que no le den a Jean de Nulle la licitación para que haga el dragado y balizamiento, sino el control real del Paraná y ponérselo a discutir en serio con Uruguay, Paraguay, bueno, o Estados Unidos, no sé quién está en Paraguay ahí manejando el río, Brasil, Bolivia, ¿cómo? La DEA maneja. Claro, por eso digo, se necesita un Estado, no eso que dicen algunos compañeros, el Estado presente. El Estado presente me parece, me hace acordar a la infancia cuando los maestros preguntaban, Horacio del Prado, ¿está presente, señorita? Entonces, digo, no, el Estado no solo tiene que estar presente, el Estado tiene que conducir, tiene que programar, tiene que planificar, tiene que tener empresas propias, recuperar las empresas. Bueno, todo eso hay que ponerlo en el Paraná, no es solamente un proyecto para rechazar como hacemos nosotros un decreto. Entonces, eso tiene que estar en el programa. Y la otra que tiene que estar en el programa, porque dudamos que en el tiempo que queda, y todos discutiendo candidaturas, se haga el Canal Magdalena. Desde Horacio Tetamán, Timempo Giardinelli, los operativos que hay, el otro día veíamos a uno de los personajes de la nación más, menos, no sé cómo es, más o menos. Entonces, ellos dicen que el Canal Magdalena no se va a hacer, que esto está en los acuerdos del FMI y que Massa no está dispuesto a hacer el Canal Magdalena. Cosa que nosotros corroboramos desde el principio de este gobierno. Servicio Massa manejó siempre la dirección de transporte, el Ministerio de Transporte. Y nunca avanzó, avanzó digo, con el 949 y nosotros, nosotros no, nosotros, ustedes, nosotros. Yo me acuerdo que Martín García fue el primero que me dijo, ¿por qué no te sumás a esta discusión del río Paraná? Hace como tres o cuatro años atrás. Y nos metimos todos a debatir eso, estábamos en medio de la pandemia, Martín, ¿te acordás? Sí, claro. Así que, bueno, muchos fuimos y logramos entre todos instalar que el Paraná es un río y no una hidrovía. Bueno, se sumó Axel Kicillof, el gobernador de la provincia. Sí, de una manera brillante. Empezó Jorge Tallana también, Ministro de Defensa. Tallana que fue, participó de la audiencia pública italiana cuando era senador, de la audiencia pública por el canal Magdalena. Por eso digo, hay contradicciones en el frente de todos y hay contradicciones también, contradicciones. Digo, hay diferentes visiones. Justices. El Frente Renovador no es peronista, tiene su plan económico, su programa económico, si hay que hacer alianza con ellos, que se hagan. Pero no que dirijan, como vinieron haciendo ahora, Transporte Economía y el ENACOM, que realmente se avanzó muy poco con respecto a las cosas que se tendrían que haber avanzado. Y acá vos, Martín, y muchos de los que estamos, sabemos que había más cosas para hacer desde la derogación de los decretos de Macri a otras cuestiones. A ver, vos hiciste en Telan un montón de cosas que no estaban escritas en la ley. El problema acá, cuando se dice funcionarios que no funcionan, son los funcionarios que no llevan una idea propia. Entonces administran lo que es el Estado. Nosotros queremos un Estado no presente, activo, que tire ideas, que planifique. A ver, vos tiraste el informativo para todas las radios alternativas. Y no es por sobarte, sino porque creo que eso es una cosa estratégica. Pasó Macri, está este gobierno y casi ni se dan cuenta, pero hay un informativo de Telan que llega a todas las radios comunitarias, cooperativas, las que no pueden pagarse un informativo. Por eso digo, ese es el Estado que queremos nosotros para el Paraná, para la comunicación. Y yo creo que el sector de masa, dentro del frente de todos, que no hay que expulsarlo, no puede quedarse con la conducción de las zonas estratégicas del gobierno. Yo pienso lo mismo, pero... Pero lo venimos peleando desde la colonia, esto. Con la Vuelta de Obligado y con Belgrano que decía que había que dragar el río para traer hasta Buenos Aires todas las mercaderías del interior al puerto para poder exportar. Y todo sigue igual. No, se dieron luchas importantes. Se dieron luchas importantes. No solo la Vuelta de Obligado, estamos por cumplir un aniversario de donde realmente se ganó, porque la Vuelta de Obligado es una derrota. Ganamos después en Punta Quebracho el 4 de junio. Con la misma tropa que peleó y perdió en la Vuelta de Obligado, le encontraron la Vuelta, buscaron otra zona, ahí donde ahora está Cargill, ¿no? Bueno, digo, avances y retrocesos hay siempre. Y ahí se le ganó, porque vieron que era importante tener otro tipo de geografía para atacar. Atacaron, se rindieron y tuvieron que pedirle a Rosa que lo dejara ir y que iban a pedir permiso cada vez que querían entrar al río de la Plata. Esa es una disputa, son todas disputas históricas. Esto le pasa a todos. Pero nosotros, los que estamos acá, defendemos la idea de que no hay libre navegabilidad de los ríos, que eso quiere decir a las empresas internacionales hagan lo que quieran. Digo, ese es el debate. A nosotros, Martín Horacio, nos lo instaló Alcira Alcumel. En sus últimos días empezó a decir Alcira, ahí se van 20.000 millones de dólares. Sí, Néstor, yo entiendo la importancia del tema, ¿no? Y que está siendo puesto en valor a cada rato, ¿no? Es un tema que le está llegando al pueblo o a la militancia con estos esfuerzos de los militantes. Pero además hay una palabra que quiero rescatar y que tiene que estar en el mensaje de todos los días, que es la palabra soberanía, ¿no? Más allá del Paraná o de donde sea, aplicar la soberanía en todos los temas, en todos los territorios que vamos discutiendo por el tema de soberanía financiera, soberanía alimentaria, seguridad nacional. Soberanía es la palabra que el pueblo entiende, ¿no? Pero falta el coraje y los dirigentes que sean capaces de hacerlo. Un día como hoy, Perón y Getulio Vargas inauguraban el puente ferroautomotor que unía Brasil con Argentina, entre Corrientes y Uruguayana, el fuente ferroviario y carretero. Y bueno, ahí quedó abandonado y se está rumbando. Nadie lo arregla ni lo forma. Y es un lugar de comercio de un lado, entre un país y el otro, que Brasil es uno de nuestros principales compradores. Bueno, igual replicamos la unión de Vargas con Perón, con Lula y Cristina, Lula y Néstor. Estamos unidos. Y Lula y Alberto Fernández, muchachos. También. Lula ahora en el G7, les dijo, le digo, yo no soy albertista, ni lo quiero ser. No, 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 es justo, es justo. Esa política... Se fue al G7 y les dijo, déjense de joder, están matando a la Argentina, ustedes matan a la Argentina y nos complican la vida a los brasileños. Y se lo dijo a los japoneses, a Biden, a todos. Digo, pasan cosas y hay líderes importantes y en la Argentina también. Coincido con Martín. No siempre coincido con Martín, pero hoy parece que he venido a coincidir. Cuando llegaste estábamos hablando de candidato al gobierno, Cristina al poder. Yo esta semana escribí una notita chiquita pensando en eso. Pero viste lo que pasa con Cristina. Cada uno escucha de Cristina lo que quiere escuchar. Entonces se enamora y dice, no, dijo que va a ser candidata. No, pero lo escribió y después dijo que la leen mal. Y algunos siguen. Bueno, está jugando al ajedrez. Está jugando al ajedrez. Hoy hay un hermoso dibujo de ella frente a un tablero de ajedrez. Está jugando al ajedrez con ella. No, creo que está jugando en este mundo tan complejo. Está jugando al ajedrez con todos, con nosotros, con el imperio, con masa. Es difícil este partido, Martín. En eso tenemos que coincidir. Pero yo lo que quería rescatar, esto que vos dijiste, que me gustó porque en la semana planteaba en un escrito, que anduvo dando vuelta por ahí, que Perón, después de... Perón fue proscripto. ¿Se acuerdan? La anuncia le dijo, no le da el cuero. Y él dijo, a mí me da el cuero y viajo cuando quiero a la Argentina. Le habían puesto una fecha de agosto. Sí. Y él vino en noviembre. Y como no lo iban a dejar ser candidato, porque no había llegado en agosto, creo, llegó en noviembre, cuando hizo su regreso a la Argentina, pone a Campora y Solano Lima. Pero desde ese tiempo él elaboró una idea de producir una articulación con todos los sectores por afuera del gobierno. Entonces darse una tarea a él, para él, de negociación, de discusión, de debate con el radicalismo. No nos olvidemos que la Hora del Pueblo y aquel restaurante Nino, Perón hizo acuerdos no sólo con el Frejuli, hizo acuerdos con el partido, la Unión Cívica Radical Intransigente, la Unión Cívica Radical de Balvin, y que si lo hubiéramos dejado, hubiera hecho el acuerdo con Balvin. El Perón-Perón de la segunda posibilidad de ser candidato, que se dio después de Campora, era, para él era Perón-Balvin, no Perón-Perón con Isabelita. Bueno, el libro de Juan Manuel Laval Medina Padre, habla de la decepción y el dolor de Perón después de que Balvin no quiso acompañarlo, ¿no? Pero además, la picardía de Perón era tan grande, él volvió, cuando Lanús se hacía todo lo posible y para impedirlo, con una argucia, como sabía que el secretario de él, ahora se me borró el nombre, Paladino, tenía relación con Lanús, le dio una radiografía y le dijo, Paladino, ahora que va a Buenos Aires, saca más de esto por algún médico como la gente, porque acá me dan malos resultados. Y le dio una radiografía de otra persona que tenía cáncer de pulmón. Y el otro fue y se lo mostró a Lanús y dijo, si se está por morir, que venga. Y vino Perón, creído que Lanús es que se iba a morir, y Perón no se iba a morir nada. Lo mismo que hizo con aquella famosa carta cuando estaba encanutado en la isla Martín García, que le dijo a Evita que se iban a ir juntos a la Patagonia, a la Francia. Se iba a exiliar, se iba a ir. Cuando tenía preparado un 17 de octubre con todos los sindicatos. Claro, no, 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 pero eran otros momentos muy lindos, y es lindo recordarlo, porque hay mucha juventud que se cree que la historia empezó después de los 90. Y hay muchas peleas, y por eso muchos no saben, jóvenes tal vez, por qué queremos defender el Estado. No porque somos viejos carcamanes, sino porque sin Estado no se pueden jugar. Pregúntele a Xi Jinping, pregúntele a Lula, pregúntele a Putin, digamos, sin Estado realmente no se puede jugar. Y a lo que nos lleva la oposición es a jugar sin Estado. Al Pepe Mujica no me lo dejes afuera. No, no, sí, me estoy olvidando un montón, pero digo... El otro día hablábamos, Néstor con Francisco Tayana, uno de los hijos de Jorge Tayana, y nos decía que en el Estado chino, a diferencia de Argentina, el grupo de poder económico no tiene ninguna influencia en la política del gobierno chino. Claro. No le dan ni los vocales. No, no, y ahí lo maneja el Partido Comunista Chino y el Ejército. Claro. Y no le van a entregar una fragata, un río o una costa a un sector privado como se hizo con el río Paraná, volviendo a eso. Yo no sé si ustedes fueron, les recomiendo hacer turismo que duele, ir desde Timbúes hasta en Santa Fe, desde Timbúes, yo lo hice este año, lo había escrito, lo habíamos leído, pero verlo realmente duele muchísimo. De Timbúes a Rosario hay una empresa al lado de la otra con unos silos gigantescos, con trenes que llegan con energía que sale de ahí y suministran energía producida en esos lugares hacia el Conectado Interconectado Nacional. Vías de trenes que no las vemos ni locos en ningún otro lado, que llegan y salen por ahí, y bueno, podés ver el río. Hay algunos caminitos que son públicos, pero muy chiquititos, y algunos les ponen alambrado. Entonces, nada de eso es nuestro. No es que hay un puerto en Rosario, hay 38 puertos, entonces vos ves ahí, este, COFCO de China, Dreyfus, Cargill, ves una empresa al lado de la otra, pero con playas de estacionamiento gigantescas para miles de camiones. Sí, y pagando impuestos por declaración jurada. No, claro. Y vos decías... Como la minería, es como la minería, se afanan todos. Y se va por ahí la minería también, Martín. Tal cual, tal cual. Y nadie lo controla, porque los policías están para controlarlo a nosotros, porque si querés entrar por algún lado para mirar o sacar una foto, te echan. Pero es como la droga, no la controla la cana, porque está todo prendido, está todo prendido. Néstor, fuerte abrazo, vamos a la tanda, termina la primera hora de este programa, queríamos tenerte con nosotros. No, muchísimas gracias, un gusto y un placer compartir este Juan Perón, que hacen todos los domingos. Y mandemos... Un abrazo, nos vemos el 25. Sí, señor. Mandémosle todos juntos un gran saludo al compañero Quintela, porque ayer se cumplieron 431 años de la fundación de la ciudad de La Rioja. Mirá, mirá. Bien, bien, bien. Algunos patriotas hay, Martín, vos que sabés distinguirlos, hay muchos patriotas. Aún en el gobierno también, no seamos... Sí, 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 completamente de acuerdo. No nos autoflagelemos. Hay muchos compañeros que bien podrían ser el candidato como campo. No agregamos crítica gorela, digamos. Ya está. Sí, señor. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. No. 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 Gracias por ver el video.